hola gente de youtube estamos en un vídeo para el canal hoy estamos con una serie que he creado nueva serie para el canal si ustedes querían podemos estar vamos a empezar perdón por la inactividad que he estado en el canal bueno esta serie consiste en probar diferentes marios yo primero voy a probar el mario 1 mario 2 mario 2 el otro mario 3 y super mario world esta serie consiste para que ustedes me entiendan consiste en que en probar diferentes marios después de este va a seguir este bueno esto es un común no sé cómo decirlo tipo emulador es un tipo emulador que podemos formular juegos de esta consola bueno es un les dejare el juego en la descripción para que se lo descarguen y jueguen un poco perdón por la inactividad empezamos a esto se lo va a hacer con los gráficos sí estén un poco arreglados pero esto de hecho es el mario 1 con gráficos arreglados pues bueno gente fue un poco trabado esto se viene no crean que va a estar es que un celular no es tan potente así que perdón porque si se trabe no es el es el juego bueno gente pasamos acá unos cupas este es el primer capítulo por si se lo preguntan vamos a en cada en cada capítulo no sé cuántos niveles vamos a probar y a una flor de fuego ahí está ahí está pues bueno gente se llama mario all star pero no estaba disponible para la no me la gustó no me gustan no me gustan no me gustan no 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 me gustan en cada capítulo No, no, se me fue el hongo El hongo Pues bueno, gente Bueno, está aquí No, no A ver, Pate Perdón Bueno, gente, ya volvimos Es que No sé qué pasó Sé que teníamos que cerrar el mundo Vamos a jugar con Luigi Bueno, ahorita no voy a dejar con Luigi Así que pues Es que esto va bien Ahí está Es que Bueno Bueno Si se preguntaban ¿Por qué es En el otro En el otro canal Juego Fre 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 Y en este no juego Es que Pues lo pruebo en otro dispositivo Aquí no me alcanza Sí Pues perdón Pues perdón Por esto Ya no hay que perder La flor de fuego No hay que perderla Bueno, es que también Luego es el Movisen Que Hace mi celular Lento Tal vez Tal vez al Movisen Porque estos son Estos Es Menores Lo que quería decir Es que Estos son juegos De No tanta memoria No sé por qué Quiero agarrar Eso Ahí está No Ya vamos a ganar Gente Ya estamos cerca Después de que termine este video Va a haber video No No Gente Ay Dios Va a haber de Un nuevo video De Esto No lo cierro Y ahí te vengo Bueno gente Lo que quería decir Es que esta aplicación Tiene una página Donde puedes Cargar juegos Mario Star Pero Mario World Es un Tiene como Donkey Kong Capital America Street Fighter 2 Y no sé Qué más juegos Y pues aquí Pueden buscar Es porque me haga publicidad Yo solo quiero Bueno amigos Volvimos aquí Y les quería Contar algo Y si En vez de ir Por acá De La cantidad Así Pues Del 1 2 3 Pues sí Mejor Y mejor Este Pónganme En los comentarios Que Que Cuál quieren Si el Mario World Mario Bros 3 Mario 2 Mario 2 Bueno Los niveles No este Mario Que es como el Mario 2 Solo que La versión original Pues bueno Pónganme en los comentarios Para que yo los juegue Si no pues ya Nos arreglamos Del orden Y el orden Vamos a andar Probando Mario Ah Pues perdón Gente Me encuentro Un juego Muy Muy bueno Para jugar Para jugar En el canal Y no lo he jugado Ni lo he tocado Ese juego Bueno Si he entrado Un poco Pero Este video No será Muy corto Ya que No quiero que Se alargue Tanto Ya que Eso no No Oh Que tonto Pues solo Vamos a probar Niveles No nos los vamos A acabar Eh Pero si podemos Tenemos tiempo Pues creo que Vamos a pasarnoslo Bueno Pues ya aquí Porque Pues bueno Gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle like Suscríbanse Al canal Bueno Por el momento Es todo Si les gusta Denle like Ya nos dice Bueno Va a ver Que toca también Un gameplay De navidad Bueno Pues no Idodes Y Esto Gracias por ver el video.